¿Qué es la pandemia de los partidos políticos? 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 Se parece mucho a lo que les he venido diciendo. Yo me sumo a su propuesta. Creo que es algo que deberíamos hacer todos. Y hablando de oposiciones, aunque sea en la casa o desde la trinchera que estemos, por eso escogí este video como preámbulo. La nota de hoy, la nota de hoy está muy, muy interesante, muy interesante. El cardenal Juan Sandoval Iñiguez, duro contra AMLO. El gobierno de AMLO está conduciendo a México a un régimen comunista, advirtió el cardenal Juan Sandoval Iñiguez. ¿Qué decía la película del Padre Amaro con los curas no te metas? Creo que es importante, es importante que todos tengamos participación de esta protesta desde el frente que estemos. Desde el frente que estemos, desde donde estemos situados y jugando, estemos en la posición de ser oposición. En la posición de ser oposición para levantar la voz, para decir lo que se está haciendo mal en México y para que se pueda hacer los cambios que se requieren para encontrar un orden, un destino en este país. A mí se me hace muy correcto, muy correcto, independientemente que sea la iglesia y que, ay, que por qué los curas no mejor se ponen a ver. Porque ya leí los mensajes que están poniendo que por qué no se ponen a ver mejor lo de los pederastas y todas esas mamadas. Y no estoy defendiendo a la iglesia, ¿eh? Saben que yo soy uno de los críticos fuertes de la iglesia y eso que yo soy católico, pero saben cómo soy. Nada más que el tema es que yo prefiero esto a que estén sin hacer nada. O sea, la iglesia tiene una incidencia muy fuerte sobre el pueblo. Los feligreses de la iglesia, pues, como es, confían, confían en los líderes católicos, en el padre de la iglesia de la colonia, en el párroco de la región, en el cardenal del letro, en el alzobispo. Y, bueno, hay una serie de símbolos, significados que encuentra el pueblo religioso, el pueblo de fe, en sus líderes de la iglesia. Y que, de pronto, los líderes de la iglesia comenten y pongan una posición al respecto, es importante. Es muy importante. Y, segundo, tienen derecho. Porque antes de ser, de tener el cargo y la investidura, también son mexicanos. Todos los miembros de la iglesia, no por ser los sacerdotes, no votan para empezar. Segundo, tienen credencial de elector, se tienen que registrar. La constitución los enviste como ciudadanos mexicanos, independiente del cargo que tengan en la iglesia. Son ciudadanos mexicanos, tienen la libertad de expresar. Pero que lo hagan desde el púlpito, que lo hagan con la sotana, también es importante. Es importante porque, bueno, pues para empezar, entre más voces y voces que pesen, se hagan señalamientos, pues quizá podría sentir más la presión Andrés. Y, bueno, recordemos que la iglesia juega un papel fuerte a nivel mundial. Y, para empezar, el cardenal no creo que se avientan las declaraciones sin medir lo que está haciendo o sin que el Vaticano le vaya a jalar las orejas. Al contrario. Al contrario. Yo creo que lo tiene más que sabido. Bueno, vamos a ver. México. México está siendo conducido por el actual gobierno a un régimen comunista, advirtió el cardenal Juan Sandoval Iñíguez. Sandoval Iñíguez indicó que con la promoción de la ideología de género de parte del gobierno federal, quien además controlaría ideas, educación e economía, se pretende impulsar el comunismo. El comunismo, aquel que siempre, un comunismo que para la iglesia siempre ha sido así como un enemigo, un enemigo de muchos años, un enemigo permanente. La posición de la iglesia hacia el comunismo es más antagónica, creo, que el propio Estados Unidos. En la edición más reciente del Semanario Arquidiocesano de Guadalajara, el cardenal aseguró, aludiendo al gobierno de Andrés Manuel Obrador, que se tiene la intención de manipular al pueblo. Según Sandoval Iñíguez, con el comunismo, el gobierno se adueña de las propiedades, concentra la economía y se vuelve gestor de todo, acumulando la riqueza, se adueña de los bancos, estatiza las empresas y las echa a perder produciendo hambre y miseria. Destacó que se busca emparejar a todos económicamente, por lo que el Estado concentra la economía, se hace gestor de todo y concentra la riqueza. Además de que el presidente controla las cámaras legislativas, con su gente para sacar adelante todos sus proyectos. El Estado, de acuerdo con el cardenal, está en contra de las familias, con la promoción de la ideología de género, que es una aberración de las más grandes y más absurdas, y que busca deshacer la identidad de la familia y de la persona. En su texto destaca que se quiere obligar a que los Estados legislen a favor de que los niños escojan el sexo que se quiere tener. Con esto se desbarata la obra de Dios, impidiendo que se perpetue la especie, ya que además pervierta la institución familiar al fomentar la homosexualidad. Recordemos que ahí hay una posición muy fuerte, muy fuerte hacia este tema, hacia el tema del aborto y todo esto. Es una posición que, del lado progresista, pues está completamente liberal. Y yo no voy a opinar al respecto. Saben que luego me ponen, en el fondo eres medio chairo. Sí, sí, en el fondo soy muy chairo. Lo que pasa es que yo respeto mucho la libertad, pero también la libertad de la iglesia de poder establecer lo que ellos consideran correcto y no correcto. O sea, el troll es muy complicado. El troll es muy, muy complicado. En fin, con todo esto indica que se echa a perder la juventud. Será difícil que haya familias buenas y el matrimonio sea tomado como una broma. ¿Cómo está Cuba, China, Nicaragua y Venezuela? Y los intentos de comunizar Brasil, Argentina, Bolivia, Chile. Ahora vienen tras nosotros queriendo implantar el comunismo. Se lee en el texto. En el texto que además está fuerte porque sí se hizo a través del semanario arquidiocesano. Y bueno, pues es una publicación de la iglesia y tiene sus efectos. Sin duda unas declaraciones fuertes del cardenal y la posición de la iglesia. Es bueno que la iglesia manifieste su posición. Es bueno. Todos deben de estar sumados a esta manifestación colectiva de ideas. La pluralidad es la que nos debe de obligar a la tolerancia. ¡Ah, pinches curas! Déjenlos que se manifiesten. Traemos una agenda a lo mejor diferente a la que establece la iglesia. Pero el fin principal es el de que el gobierno cambie. ¡Ah, pues es diferente! O sea, digo, eso es lo que nos debe obligar finalmente a bajar la guardia y por el momento dejar otros temas pendientes que además tienen de muchos años atrás y abocarnos al que nos está ahorita apretando, que es el terrible gobierno que tenemos con López Obrador al frente emanado de Morena. Y que además vamos enfilados al 2021 a unas elecciones donde, uff, y que si López cae de todos modos el 30, de todos modos vamos a tener elecciones en el 2021 y de todos modos vamos a tener que revisar quién sería el sustituto de López en caso de que lo lograba Frena. No lo logran de todos modos tenemos elecciones en el 2021. Como sea, tenemos la amenaza de Morena. Y Morena ya demostró que trae una agenda muy contraria al México que teníamos. Y sí, había un México con desigualdad, con una brecha de verdad gigantesca entre pobres y ricos, con una agenda que se olvidó de darle mayor protección a la clase media. Pero comparado con lo que está ocurriendo ahorita, no, bueno, prefiero los tiempos de antes. Era una clase media que por lo menos subsistía. Hoy la van a desaparecer. Hoy nada más van a haber, hoy nomás vamos a tener pobres. Y listo. Nada más pobres. Nos están preparando para eso. Un par de zapatos. Antes se compraban cosas de lujo. Y el discurso de López, ¿no? A ver, tenemos que ser pobres todos. Y nosotros les vamos a dar una asistencia y váyanse a la chingada. Bueno, ya van a controlar la distribución de medicinas, la distribución de alimentos. Ya ahí viene de regreso la Conasupo. Las tiendas de Conasupo de los años 70. No mames. Con todo respeto. Mi mamá me compraba los pantalones de mestrilla en la Conasupo. Y los tenis en la Conasupo. Y todo en la Conasupo. Pero con todo respeto. Pues no estaba chido. Yo veía los tenis de mis amigos y me daba mucho coraje. Los tenis, por cierto, los pantalones de mestrilla de la Conasupo de aquel momento se llamaban el mezquital. ¿Saben qué era lo peor? Eran pantalones Levi's. Sin los broches de Levi's. Se los compraban a la maquiladora de Levi's. Sin broches, sin marca. Y los vendían como marca mezquital en la Conasupo. Pues ahí los dejo. Ahí está la nota. Vamos a estar muy pendientes. Que sigan surgiendo más voces. Que se muestren todos los sectores de la sociedad. Y que bueno, bienvenidas los señalamientos de la iglesia. La agenda que trae la iglesia en cuanto a otros temas como la homosexualidad, el aborto. Acá, en paralelo. Acá en paralelo. Pero la agenda central que es. Empecemos por lo básico. El gobierno. Así de claro. Y bueno, ayuda. Ayuda que por fin. Por fin tengamos la manifestación de. Los miembros de la iglesia. En este. En este tema. Soy su amigo Miguel Quintana. El troll. Si le gustó el video, denle like. Si no le gustó, denle dislike. Siga el canal. Nos vemos en un siguiente video. Vamos a seguir platicando. De todo esto que está ocurriendo. De todos los que están señalando. Y bueno. Pues yo le agradezco mucho la atención. Como siempre. Ustedes tienen la última palabra. Vámonos. Y bueno. ¡Aplausos! ¡Gracias!